Aquí se vende por jarro, por pila, la pila de berenjena, no por librar la berenjena, por pila. Miren mi gente, ya yo hice mi compra aquí por la tica, por jarro y por frumbita y funda. Ya no me vuelvo, yo no me he comido porque está lleno. Es el tío, los pies con pasamorras. Dios mío. ¿Esto sí es un campo? No, estamos en un pueblecito. 200 pesos, fueron desplazados que el especial sigue y los precios no se tiran. ¿Cuántos chiles, claro? ¿Cuántos chiles oran? ¿Cuántos gente? Este es el pregadense que ha llegado a los trenes. Vamos con Jason aquí. ¿El hombre de la especie? Sí, lo más fuerte que hace. ¿Eso es semilla de cilantro? ¿Eh? Semilla de cilantro. Orégano. Orégano hay. Este es el puñado de Richie Ricardo. ¿El artista? El natural. Sí. ¿Cómo se llama esto aquí? Esto es aquí. ¿Ajonar? No. ¿Sí? Sí, abajonado. ¿Abajonado? Abajonado, camino a la mata de Parfum. Eso es la propiedad de ellos, de la familia. ¿De Richie Ricardo? ¿De Richie Ricardo? Sí. ¿Eso es ahí? Eso. ¿De Richie Ricardo, hijo de Bona? Sí. ¿Apues son de... ¿Ese hermano? Este es el hermano que la coronaron aquí. ¿Yabonico dice ahí? ¿Eh? ¿Yabonico? Sí, ¿Yabonico? ¿Yabonico? Camino a la mata de Parfum. Sí. ¿Yabonico de San Juan de la Maguana? ¿Qué? La seca que voló ese animal para llegar a su casa. Sí, es un animal. Yo me imagino que esos dueños... Se le van a meter por unos montos de hierbas de Guinea Bay, que nos tapaban a nosotros. Yo me imagino que los dueños quedaron rompidos cuando se atrajo ese animal. ¿Qué pasa? Esa parte ahí me tomó un chintenso Todavía no voy a buscar acá para todos No voy a buscar acá No voy a buscar acá Las matas ven palpando ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se vengan las matas Fernando Martínez ¿Qué tal? Fernando Martínez ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo bien? Tengo mucha mercancía y no tengo palpado Tengo mucha mercancía y tengo poco palpado Yo quiero bajar para allá para que me venden la fruta y las cosas, los víveres y el arroz y las cosas Voy a comprar No, hace un videíto para allá va Ahí venga y se voy Usted sentarse ahí Se quedó Buen día Buen día mi gente de la vida del campo es saludable Sí Espérame Estoy en el mercado de la Mata de Farfán La Mata de Farfán Sí La Mata de Farfán La Mata de Farfán Yo vengo de allí, de Puerto Plata Ah, está bien Sí, vine a conocer el mercado Eso está bien Eso está bien Eso está bien Eso está bien ¿Ustedes de aquí del mercado? ¿Eh? ¿Ustedes de aquí del mercado o de la zona? ¿Yo? Sí ¿Ustedes de por aquí de la zona? No, no, yo soy del pueblo Sí De aquí del pueblo Sí Voy a ir por el restaurante A comprar hay que comer Ok ¿Usted va para allá también? No, yo voy a recorrer un recorrido por aquí por el mercado Tengo mi cabello Se p fibre ¿Ustedes? Es un recorrido Si Maños llame jefe y usted ¿te vende grano entonces aquí? ¿puedo grabar? yo grabo un video de la vida del campo yo vengo de Puerto Plata vine a hacer un sondeo yo vendo los pollos quería venir por aquí no, no puedo llevarme pollos para allá yo lo vendo ¿te vende pollos? un viejito ya con 80 años ¿cuál es el nombre suyo? Marino 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 es que era policía que me conocen en todos los sitios que tú lleves porque ha estado después con todo está bien ese era Marino entonces una pregunta jefe ustedes lo venden aquí ¿ustedes no lo pesan lo que ustedes venden? ¿por jarro? ¿cómo lo venden? ¿por jarro? ¿cómo son los jarro de esos? no hay no hay no hay no hay no hay maíz maní ¿cuántas chacletas? ¿cuántas chacletas? sí 5 cantinas 5 cantinas por 100 5% la cantina wow pero qué especial tiene el químico hoy 5% la cantina 5% la vida del campo la vida del campo esto sí es un campo estamos en un pueblecito ¿y entonces jefe? bien ¿usted vende aquí? aquí no de aquí pues a lo que esté caro ¿está caro la causa ahora? ya la causa está aquí ¿la ola no? ha subido entonces ah que bella la ven la cara nos vemos esto es tigre no me engañe miren mi gente pues fundita aquí no se pesa nada sí aquí se vende esto por el paquete saludos sí el especial sigue y los precios no se tienen ¿cuántos zapatos? a 200 pesos recuerden de pronto el especial sigue y los precios no se tienen ¿cuántos chiles? ¿cuántos chiles oran? ¿cuántos? gente esto es para que se caiga a los tenis ¿cuántos tenis y fargatas? a 200 pesos lo están llevando ¿cuántos tenis y fargatas? son 200 pesos ¿cuántos tenis y fargatas? para las mujeres a 200 pesos ahora no se están llevando el especial sigue y los precios no se tienen ¿cuántos moños son los poños? ¿Qué es eso, Manuel? ¿Dónde compraste? Algunos cositas Ajo, ají, cebolla, ajo Cosas así ¿Eh? ¿Está acá? ¿Vamos, vamos para allá? ¿Sí? Buen día ¿Sí, pero me gustan Te lo venden por un jugado fundito y cosas así ¿Sí? Te lo venden por un jugado Buena ¿Cómo tienen la lata de grano? De avita Sí, por jarro ¿Por jarro? Sí, por jarro Pues tírenme Tírenme aunque sea cuatro jarro ahí ¿Y la cebolla cómo está? ¿Y la cebolla cómo está? Cuarenta ¿Y la fundita? Sí, cincuenta ¿Y se vende por jarro? Por jarro, por pila La pila de berenjena ¿No puede librar la berenjena? Por pila ¿Y a cómo está la pila? ¿Tiene mi gente? Suena, tranquila La pila Y la cebolla ¿Y la cebolla? Yo también Dame dos funditos de cebolla Y habichuela negra ¿Eso es chenchen? Sí, eso es chenchen Esto es maní, mira Esto es maní Maní, mi gente El maní ¿Cómo es el maní? A 70 el maní Dame cien pesos A 70 el arro La data de grano es maní Siento Niño, mira La bichuela ¿Y tú lo que te está enamorando por ahí? Si puede, chame la otra fundita Vamos Vamos ¿De dónde que vamos? ¿De dónde que vamos? ¿De dónde también? Nosotros vamos a Puerto Plata Nos vamos a Puerto Plata Venga, mi padre Tengo la bichuela Tengo dos ¿Y los arros de chenchen? Écheme el padre de arro ahí ¿Tocaron cocinar ya también? Sí Claro La esposa mía de aquí Sí, ella cocina unos chenchenes No, ella no tiene mucho Yo no vive aquí Por ahí de aquí De ahí de mamón No chenchenes, bueno Eh, sanita, le dicen Tiene muchos años que no vive aquí Yo ayer he puesto plata Bueno, gracias, gracias Mírenlo vos Se enseña el compromiso Y el ajo Y el ajo Está bien Esa fundita Deme esa fundita Y súmeme ahí Comprando aquí en el mercado De la mata de Farfán Comprando por pila Por jarros Por pila y por jarros Sí Tiene cerró Cuatro jarros Ah, voy para allá Dos sesenta Tres sesenta Cuatro sesenta No, yo estoy diciendo Marín, mi amor Que se lo pague otra vez Dice ella No, puedes así ¿Y cómo se llama este puesto aquí? Pues si la gente Que venía a comprar Frente a lo que No escuché No escuché lo que ella dijo Miren mi gente Ya yo hice mi compra aquí Por la tica Y por jarro Y por frumbita Y funda Aquí no pesan Aquí venden así Por pila Por jarro Y por frumbita Estoy aquí con Manuel Vargas Manuel Vargas La mata De la tierra Corriendo Un recorrido por el sur Norfundo El granero del sur La mata De Farfán Esto pertenece a San Juan No, este que le vamos Ok Yo hice una compra aquí De una funda Por quinientos pesos No sé No te preocupes Este mercado Aquí están los miércoles Y los sábados Patatas Granos Aullamos ¿Todo bueno? ¿Todo bueno? Agua, 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 agua Oye, llegó el agua Agua fría Están los pollos Mi gente Manue Si, eso tiene que arreglarlo ahí Miren mi gente Que insalubridad aquí En el mercado Y la autoridad ¿De dónde están? Los pies como a Zamorra Dios mío Tienen que atender eso, sí No tienen que hacerlo como más Melló ¿Cómo que se llama el síndico? Nunca no puede ser José de la funda Que tiene uno más cuarto que el diablo Por eso no hace No se apura de buscarla Que se pongan eso Que se pongan eso Que se pongan esto Que Aquí los mercaderos Necesitan tener Esto bien Mira lo rompieron Para ponerlo mal Eso no me ha venido Un maquillito vermelho Que se pongan el agua Por arriba de la acera Bonito Mira como la pusieron Se la comien Y mira como la dejaron Sí Ya lo escucharon Ya lo escucharon Se lo van a escuchar Seguimos por allá Vamos para atrás Por aquí Vamos para atrás ¿Cómo es, Manuel? Manuel, yo no me he comido para estar lleno. Que no me he comido para estar lleno, dice Manuel. Dicen que está nueve, sí. Aquí venden de todo, Manuel. Celulares, porro. Agua, 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 agua. Agua frega. Agua frega. Agua frega. Agua frega. Agua frega. No, me dice ahí, don que está agujado. Todo aquí. Agua frega. Aguilar. Agua frega. Cebolla, brother. Agua frega. Esto es como una furga también. Allá donde? En Santo Domingo Mercado de la Mata de Farfá Recorrido por el Sur, San Juan, el Granero del Sur Hace otro Aquí es el área de textiles, de purga Estamos en la lucha todavía Vivo, vivo Ayer le pregunté al Milo Estamos ahí, siempre luchando por estar vivo Gracias a Dios, en tanto entero está en la cosa Estamos bien, gracias a Dios Gracias a Dios ¿Qué grano es este, maestro? ¿Eso es semilla de cilantro? ¿Orégano? ¿Eso es el orégano por el harro también? Por libre ¿Eso es como la libre? Por libre ¿Y ahí qué es eso que tenemos? Enjebre, el tanto molido Enjebre, el tanto molido, cebolla ¿Y esto? De manzanilla Canelilla Canelilla A mi gente aquí en el mercado de la Mata de Farfán Con la cerveza también ¿Aquí las especias? Sí, está aquí ¿Cuál es el nombre suyo? Jason Estamos con Jason aquí ¿El nombre de la especie? Sí ¿El nombre de la especie? Al lado aquí de Milito Mi gente, ya ustedes saben, estamos aquí Un recorrido por el sur Mercado de la Mata de Farfán Provincia San Juan de La Maguana Conociendo esta área Y dándosela a conocer a ustedes también Por ejemplo Si yo vengo aquí Le voy a llevar Ustedes saben, mi gente La vida del campo es saludable Si les gustó el contenido de este video Le invito a que se suscriba Le den me gusta Nos ayuda ahí Y nos vemos en otro capítulo De la vida del campo es saludable En el recorrido por el sur Ya ustedes saben Nos vemos en otro capítulo